Arquero contra Arquero, Centurión le había pegado fuerte y abajo contra Rafaela, tira Centurión, comienza la tanda de penales para definir la Copa Tigo Sports, Enrique Cáceres va a autorizar, Gatito dando pasitos en el centro de la portería, va Centurión, gol! ¡Gol! Centurión, el remate de Zurda colocado en la tanda de penales, Olimpia pasa a ganar 1 a 0 Con el remate lanzado hacia la derecha del Gatito Fernández, que ya en forma tardía se lanza hacia ese sitio, la pelota había pasado con mucha velocidad y buena dirección rumbo a las redes Julio Dos Santos para ejecutar el primer penal para Cerro Corteño, Centurión se adelantó, no quiere poner nervioso a Dos Santos Murmullo en la hinchada de Olimpia, tira Dos Santos, se inclinó para pegarle de derecha, Dos Santos y el primer penal para Cerro Corteño Dos Santos, gol! Dos Santos empata la serie para Cerro Corteño, Centurión eligió el lado derecho Qué buena ejecución de Dos Santos, aún habiendo acertado en el sitio hacia donde tenía que arrojarse, hubiera sido muy difícil desviar Este tiro de Dos Santos, Centurión va al otro lugar Muy bueno el remate del día hacia su grande Griterío de todo el estadio, porque tira Pablo Ceballos Gatito salió a encararlo sobre el punto penal, Ceballos colocó la pelota Se tapa los oídos Ceballos en el momento en que se acercaba El griterío fue inferno, le pega a Ceballos, gladeado para entrarle de derecha Gatito en el medio de la portería, segundo penal para Olimpia Tira Ceballos, va Ceballos, Ceballos, gol! Hasta ahora, ahora, nuestra actividad, Gatito se inclinó sobre el lado izquierdo Olimpia está 2 a 1 Mucha fuerza, la pelota va para arriba Muy difícil para los arqueros La elección es correcta de parte de Ceballos Parece que se insinuaba algún festejo cuando corría hacia norte Pero después se modera, festeja y mira a sur Donde está su parcialidad Segundo penal para Cerro Corte en la tanda El ejecutor es Rodolfo Gamarra Gamarra va a tirar Debe convertir para empatar Olimpia está 2 a 1 Va Gamarra, Gamarra, gol! Empató Gamarra, potente el tiro Desacomodado Centurión, 2 a 2 La fuerza, denominador común en los remates Desde el punto penal en esta tanda que está 2 a 2 Y después de convertir el saludo entre dos ex compañeros en libertad Rodolfo Gamarra y Centurión El juvenil Walter Clark va a pegarle en Olimpia Es zurdo Segundo zurdo que patea la tanda en Olimpia Hasta ahora Eficacia, efectividad, contundencia Le pega Clark Va Clark Gol! Clark El tercero de Olimpia Se fue bien Fernández La pelota se metió cerca del palo Que fue lanzada con mucha fuerza Y rozando prácticamente el poste Es decir, entró justa a esa pelota Para ser inalcanzable Para el esfuerzo del gatito Fernández Oscar Romero para patear el tercer penal Para Cerro Corteño 3 a 2 Olimpia en la tanda Romero se acomoda para entrarle de zurda Centurión en el medio del arco Tira Romero Va Romero En el travesaño Le pegó con fuerza, con potencia La pelota pegó en el travesaño Arriba Olimpia 3 a 2 en la tanda de penales Todos quieren pegar fuerte y alto Y en este caso Romero lo que hizo es acompañar simplemente ese libreto Solamente que levanta demasiado el tiro Este pega en el travesaño Y es el primer penal fallado de la serie Esteban Ramírez va a patear el cuarto penal para Olimpia Se acerca el gatito Esteban Ramírez tira Cuarto penal para Olimpia Ramírez le va a entrar de derecha Olimpia arriba en esta definición por la Copa Tigo Sports Va Esteban Va Ramírez ¡Ramírez! ¡Gol! Cuatro a dos arriba Olimpia Esteban Ramírez Con muy buena definición Con una cara interna le entró con fuerza arriba Imposible para el gatito que se inclinó a su derecha Sí, muy bien colocado el tiro Mucha seguridad en su acción También de Esteban Ramírez Que posteriormente salta y festeja Este gol porque Prácticamente empieza a volcar la definición A favor de Olimpia A la derecha A la derecha A la derecha dice Almeida A Centurión Bonet tiene que convertir para que Cerro Porteño siga con vida Tira Bonet el capitán de Cerro Bonet ¡Gol! 4 a 3 en la tanda de penales Está Olimpia La definición se viene en los próximos tiros Se va Noguera Si convierte Noguera Olimpia se va a quedar con la copa Tigo Sports Sabía Almeida que patea hacia la derecha del arquero Hacia allí fue la pelota Pero no pudo alcanzar la Centurión Gustavo Noguera Y la ejecución del quinto penal para Olimpia Noguera le va a pegar Gatito en el medio del arco Va Noguera Va Noguera ¡Noguera! ¡Gol! ¡Olimpia! Olimpia se queda con la copa Tigo Sports Eficacia notable En los jugadores de Olimpia El remate de Gustavo Noguera Colocado arriba Se juega bien el gatito Pero ni un llegó Los de Olimpia celebran la conquista de la copa Tigo Sports Los de Cerro Porteño Saludan a la hinchada 0 a 0 En los 90 Olimpia 5 a 3 en la tanda de penales Se queda con el trofeo Sí, trabajando mucho En la parte táctica Al principio Y dando una muy buena impresión Y posteriormente en el segundo tiempo Ya con un perfil un poco más conservador Para tratar de ser más seguro Ante el empinamiento El rendimiento De Cerro Porteño Y posteriormente En los penales infalibles Olimpia para llevarse este trofeo Un trofeo que significa Una inyección anímica Para este equipo Totalmente renovado Del franqueado Sí Ya estoy acá con la gente De Olimpia A ver Julio se va Julio, felicidades Sí La verdad que Dale, dale, dale Estaba justo Ahora la tercera vencida Puntos penales Entonces Estamos contentos Porque le vamos a meter triunfo A la gente que nos va a apoyar Gracias Víctor, Víctor, felicidades Gracias, gracias Un partido muy lindo Para saber donde estábamos Para ahora Y bueno Terminó Así sin gole Era El partido Y bueno Los penales ya sabemos ya Que Que nada Era Asegurado Y bueno Gracias a Dios Nosotros ganamos A disfrutar con la hinchada Gracias